Cuyo va con Simón Pablo Salcedo, Jerónimo Tejada, Facundo Cardoso, Juan Mateo Sancho, Agustín Correa Llano, Ignacio Lucero y Álvaro Guillén en esta primera semifinal de la Copa de Oro. Así es, primera semifinal de bronce, después vamos a estar con Rosario Santa Fe. Por su parte el seleccionado azul que juega, que va con Mateo Cardoso, Francisco Arnaldo, Bautista Fornetti, Tomás Bermúdez, Patricio Cantarejos, Ignacio Payero, Lucas Moro, Mateo Tortoni, Federico Llanos, Tomás Moro, Rafael Larrañaga y Francisco González, todo el plantel que tiene el seleccionado de Cuyo, perdón, de Sur, primeros minutos con el seleccionado de Cuyo con la posesión de la pelota, también por ahí un seleccionado de Cuyo, aunque uno habitualmente está acostumbrado a verlo en instancias por ahí más arriba, digamos, pero bueno, obviamente esto es rugby, es rugby de Seben y cualquier cosa puede pasar. Ahí vemos a Álvaro Villén, la posesión de la pelota, era derribado, pero sin embargo un lindo rever que mete Agustín Correa Llano, a ver si, pero finalmente hubo una buena marca de Sur para evitar la primera caída, desde que arrancó el partido con una buena posesión para el seleccionado Cuyano, pero por ahora se impone también la defensa de Sur. Sí, sí, directos y defensivos en el ataque los Cuyanos y la gente de Sur con una defensa firme y sólida que le impide llegar a la notación. Muy bien, vamos a ver cómo va el line-out, una posición en la cual también hay que estar muy atento en este día, con tanto viento, porque puede jugar una mala pasada. Bueno, fíjense justamente, si bien no se la jugó tanto con una pelota alta, pero sin embargo terminó siendo pelota parcial, por eso la opción y Cuyo que elige el scrum, juntar jugadores, agruparlos un poquito para luego después salir jugando por el abierto o bien por ahí tal vez aprovechar el lado ciego, ¿no? Sí, todos aquí enterados del viento, escuchamos al cuerpo técnico de Cuyo que indica a sus jugadores jugar un scrum en un line para hacer un poco más segura la historia. Exactamente, ahí decíamos, aprovechó el lado ciego, el medio scrum, allí lo vemos al número 11, a Juan Sancho que llega de esta manera al primer try del partido, Cuyo le gana 5 a 0 al seleccionado de Sur. Ahora veremos cómo le va a Sancho que fue el que mete el try en la conversión, no es buena, se queda ahí muy cerquita del primer palo, así que por ahora 5 a 0 el partido que gana el seleccionado de Cuyo ante Sur. Otra vez Sancho va a estar ahora con la pelota en cargo de la salida de mitad de cancha, recordemos que en el 7 el que mete el try es también quien vuelve a realizar la salida, una patada medio futbolera que le dio bastante con la parte interna del pie, ahora Sur que controla la pelota, todavía entre sus 10 y sus 22 metros, tratando de salir, se filtra, hay un error en la marca, hoy lo decíamos, hay un error en la marca en el 7 y puede llegar a ser muy peligroso para el equipo contrario, sin embargo hay una buena recuperación de Cuyo, otra vez con Sancho como protagonista, la tiene por todos lados, no se la pueden sacar, se forma un rack, sin embargo limpia bien el seleccionado de Sur, el primero que pasó al rack, el número 24, me estoy refiriendo a Francisco Arnaldo, fue quien tomó la pelota, continúa con la posición, parecería que hay una buena pesca de Cuyo ahora, efectivamente me parece que hay una buena pesca de Cuyo y hay un penal a favor del seleccionado que tiene la camiseta azul, con algunos vivos blancos y rojos, pero preferentemente azul y esto va a terminar en try, de su número 2 de Jerónimo Tejada, para poner el partido 10 a 0, fíjense, parecía una buena reacción la que tenía el seleccionado de Sur, con una pelota recuperada, con una buena, con un buen rack que limpió y de esa manera le posibilitaba obviamente recuperar la pelota, pero Cuyo en la mitad de cancha volvió a recuperarla otra vez y de esa manera llegó al try, ¿no? Sí, para destacar la destreza del jugador que anota el try, la pelota que toma era destino de Nocón, sin embargo la toma muy bien, y descarar el gol para marcar el segundo try de su equipo. Exactamente, para poner 10 a 0 no hubo conversión, que son determinantes, hay que decirlo también, más allá de que está difícil con el viento, pero no dejan de ser determinantes las conversiones en el Seben, porque las mínimas diferencias te pueden poner a favor o de un lado o del otro, ¿no? Otra vez, Juan Sancho es encargado de la salida de mitad de cancha, larga, pero sin embargo con comodidad la toma Mateo Cardoso López, ahora el que se filtra es quien estaba parado como apertura y que tiene la número 10, justamente es Ignacio Payero, ahí penal para Sur, y ahí está, le frenan un poquito, uno de los jugadores que marca el lateral como para ir al line, vamos a ver si efectivamente va a ser así, bastante jugada la opción, digo, parece ser la opción más inteligente con el viento que hay en el campo. Vamos a ver ahora cómo le va en el lanzamiento, si esto le va bien, nosotros tenemos que retirarnos, no, pero digo, teniendo en cuenta el viento, hoy ya tuvo de hecho Sur un lanzamiento parcial, porque es muy condicionante en estas situaciones, ¿no? Fíjense la banderita, cómo se mueve, está bastante, lo que sí está bastante cruzado, no hay un viento a favor de uno u otro, pero la pelota que se termina quedando corta, sin embargo tiene suerte el seleccionado de Sur, hay una infracción, juega rápido Tomás Bermúdez, intenta controlar la pelota, se hace difícil por ahí con muchos errores de manejo, insisto, vamos a parecer discorrasado, pero creo que el tema del clima va a ser determinante, hoy bien, todos los partidos que podamos llegar a ver si esto se mantiene, muy buena, realmente, mantuvo el control de la pelota, lo que veníamos diciendo, tratar de evitar los errores no forzados, y hay una gran entrada de Ignacio Payero, que termina anotando el try abajo de los palos, vamos a ver si mete la conversión, Patricio Cantalejos, para de esa manera, a ver, sí, adentro, terminó el primer tiempo, con el resultado 10 a 7, en favor de Cuyo, cambia de lado sur, cambia de lado de Cuyo, seguramente con muchas ganas de ver qué ocurre en estos primeros minutos, siempre son decisivos esos primeros minutos en los partidos, vamos a ver qué, cómo comienza Cuyo, que tiene la salida a favor, a ver cómo se paran, tres de un lado, tres del otro, Sancho que va a ir para la derecha, una patada relativamente corta, se le va un poquito también por el viento, buen control de pelota para sur, por intermedio de Mateo Miri, mantiene la posición de la pelota, con Jorge Dodero, que no puede ser derribado, no lo puede taclar a Dodero, se mantiene de pie, ahí recién cae, y planta la plataforma del rack, ahí lo vamos a Pallero, distribuyendo el juego, Sur que continúa, y ahora pierde la pelota en la mitad de la cancha, ahora llegará el momento de defender para sur, y de atacar para Cuyo, hay una infracción, no se podía retirar el tacreador, que recién justamente ahí, a lo último fue, es quien, es el que salía, Mateo Miri, va a ir penal para Cuyo, va a ir con cualquier equipo, primer salida que patea alta, que da tiempo a disputar, exactamente, con sus compañeros, y tienen éxito, y jugada, porque en realidad hoy, con este viento, patear alto, también te la puede llevar para cualquier lado, lo nombraba Mateo Stortoni, me acuerdo, se me vino a la memoria, un partido que nos tocó jugar, me incluí con Santa Ferragli, con Sociedad Esportiva, que es el equipo de Mateo Stortoni, todavía jugando él, y prácticamente jugó solo, así que, la verdad que, un gran jugador Stortoni, así que bueno, obviamente, los saludos para él, que seguramente estará enganchado en la transmisión, viendo al seleccionado sur en general, y obviamente a su hijo en particular, por supuesto. Muy bien, más cambios que se producen en el seleccionado de sur, el ingreso de Francisco González, también el ingreso de Emiliano Cobos para el seleccionado de Cuyo, otra vez la opción del lateral. Vamos a ver ahora sur, qué opción, hay un line, perdón, casi sobre la mitad de cancha, no fue bueno, fue medio corto el lanzamiento, yo pensé que vinieron a hacer con Stortoni, justamente por la altura que tiene, por ahí la opción más válida, pero bueno, no fueron con él, lo utilizaron como apuntalador, que también es importante, pero bueno, esa fue la opción. Vamos a ver Cuyo ahora qué decide hacer, entre las 10 y las 22, tratando de filtrarse, ahora Jerónimo Tejada, es derribado, Sancho que trata de crear juego, Stortoni que lo derriba, otra vez ahora la pelota en poder de Cuyo, Correallano que intentaba jugar, parecía una pesca, pero no se podía, Sancho que era un toquecito sutil, pero no se la crecieron los de sur, atacó Bautista Fornetti, hay unas desproligiadas de un lado del otro, termina sacando rédito Cuyo, la pelota que llega otra vez al número 9, Cuyano, me refiero a Ignacio Lucero, vamos a ver, otra vez, realmente muy bueno lo de este chico. Sí, llamativas destrezas para evasión y velocidad, segundo try en un par de minutos. Exactamente, algunos cambios más que se suceden, ya me parece que con un partido medio liquidado, estamos hablando que vamos 22 para el seleccionado de Cuyo, 7 para sur, con un par de minutos por jugarse, vamos a ver si la cuenta se eleva a 24, si mete Sancho la conversión. Adentro nomás, 24 para Cuyo, 7 para el seleccionado de sur, vale, hoy vamos a ingresar también a Bruno Zirincione. Otra vez Sancho que vendrá con la salida, ahí está de cancha. Recordemos que este partido se corresponde a la primera de las semifinales de bronce, ahí lo vemos a Stortoni que logra la posesión de la pelota, es derribado a la altura de mitad de cancha, a mí me parecía que había infracción al revés, pero bueno, no logró salir el tacledor, no soltaba, por eso la infracción a favor del seleccionado de sur. Ahora hay una buena marca, Cuyana, no lo dejan avanzar al jugador de sur. La idea es utilizar la mayor cantidad de espacios posibles en el campo de juego, la limpieza, ahora cambia de frente. Otra vez Pallero tratando de distribuir el juego, parecería que hay una buena limpieza, no, finalmente mantiene la posición de la pelota con su número 12, me estoy refiriendo a Lucas Moro para el seleccionado de sur. Cantalejos que intenta, que es derribado. González Mateu, que cambió de frente, Stortoni que mete un rever. Ahora Moro con la pelota, otra vez González, ya lo vemos tratando de cortar a Federico Llanos, vamos a ver si llega, no, es derribado, ya dentro de las 22 Cuyanas, parecía como que había una pelota pescada, no es así, Mateo Stortoni con una fantasía, que mete un pase de rever largo, Ignacio Ballero que tomó, alcanzó a controlar la pelota, pero es derribado bien en el costadito, vamos a ver si igualmente logra conseguir, pero me parece que no, claro, una infracción estaba jugando desde el piso, y no, eso no se puede básicamente. Muy agresiva la defensa de Cuyo subiendo, y no da nada por perdido, siguió al número 8 hasta el final, a pesar de que el score está definido, y la chicharra ya sonó. Exactamente, y ahí llegó nomás el final de esta primera semifinal de bronce, Cuyo derrotó 24 a 7 al seleccionado de Sur, y ya en segunditos nada más, Santa Fe y Rosario que ya están abajo de las H, preparados para lo que va a ser esta segunda semifinal por el bronce, con mucha obviamente expectativa en función de lo que ocurra, con estos dos equipos que como decíamos en el inicio de esta segunda trama de la transmisión, seguramente llegaron aquí a Paraná con la idea de estar un poquito más arriba, pero bueno, esto es un deporte, se gana, se pierde, partidos difíciles le tocó a ambos seleccionados, y bueno, por eso lo tienen hoy luchando por el bronce. Sur se despide de este modo del torneo, exacto, y es una constante que hemos visto al menos en la zona campeonato, que es lo que estuvimos viendo en cancha 1.